Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí volvemos con Dark Souls con esta edición Scholar of the First Sins y bueno, lo habíamos dejado, nos devolvimos y nos quedamos aquí en la hoguera habíamos revisado toda la parte de aquí abajo hablamos con un tal Peit, nos dijo que pasáramos una puerta y bueno, todo ese rollo y era una trampa, aparecieron un montón de hollows y bueno, pudimos escapar de eso y lo dejamos donde había un caballero, un guerrero de esos, Tortuga ya pasando una de las puertas y bueno, así que tenemos varias cosas que hacer por aquí si bajamos por la rama por donde subimos por ahí este va a haber un... hay un... hay una zona donde nos podemos lanzar si nos vamos por aquí abajo podemos ir pero no sé si ir para allá ahorita y revisar toda esa zona antes de ir a la parte abierta donde estábamos ahorita aunque podemos... vamos a hacer toda la zona esta que teníamos aquí lo que pasa es que si morimos vamos a seguir... vamos a seguir... cagando porque nuestra vida va a seguir bajando y no nos conviene a ver, ¿van a bajar? ¿o no va a bajar? hay que estar pendiente bueno, no va ah, mira se fue bait pero podemos venir para acá a ver vamos a subir por aquí coño, ¿y el escudo? ¿para qué tenés el escudo? me mató ay, Dios mío ven, y nos sigue bajando y nos sigue bajando la vida rapidito, comenzamos mal comenzamos mal bueno, mientras más rápido queramos queramos salir de la zona más rápido vamos a morir así es esto así es esto a ver vamos a venir este es el más jodido de todos como es se me olvida había un ataque que que le rompía la guardia bueno, en fin vamos a ir limpiando la zona mejor esto sí vamos a pasarle vamos a buscar nuestras pocas almas oye, otra vez no puede ser que esto sea así tan jodido vamos por aquí vamos otra vez por aquí porque quiero revisar un había una sombra por ahí que lo vimos en el video anterior y quiero ver qué carajo es y también quiero hacer una una estrategia para matar al al caballo de tortuga al que le huimos en el último video vamos a equiparnos estas dos cosas a ver, vamos a usar esta bueno, la se nos acaba aquí había una sombra miren no la puedo marcar pero si le pego piedra suave y sedosa vaya tú a saber ve tú a saber aquí me voy a equipar otra vez y voy a gastar los últimos ¿por qué quiero hacer esto? porque si yo me equipo esto y me quedan poquitos me quedan 12 y matamos a estos a estos que están aquí a ver así lo que quiero lograr con esto es que no exploten el a ver ¿le puedo pegar? sí que no exploten los 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 barriles que están ahí para cuando venga el caballero de tortuga yo activar la trampa eso sí va a ser un un arma de doble filo podemos morir fácilmente pero si estos que están aquí trato de que trato de que a ver no hagan eso bueno quería que que todo esto se mantuviese pero bueno vamos a ver yo creo que con esto tenemos bomba incendiaria ilusión adelante bueno estos que están aquí los vamos a traerle a poco vamos a ver si los puedo traerle uno en uno vamos a traerle a poco vamos a traerle a poco 20, 20, 20, 20 vamos a traerle a poco vamos a traerle a poco por las dudas para atrás, para atrás a ver vamos a entrar aquí a ver que hay allá hay algo que agarrar y está el caballero ese feo vamos a ver con mucho cuidado una hoguerita ahí hay una cosita ese tipo está vivo cabezas se necesita adelante cabeza a ver aquí hay una cosita flecha de fuego yo tengo una espada de fuego tengo un ascensor a ver esto es un enemigo y si le das excelente ¿y esto qué? ¡ah! ¿otro atajo? perfecto muy interesante esto bueno tenemos un atajo aquí a la hoguera también y bueno está bien vamos a revisar esto aquí hay un ascensor y por allá hay un vimos que hay un enemigo a ver pero vamos a ir con cuidado por las dudas no vayan a ver varios pero quitan bastante esta mina muere tengo la mala costumbre del del bloodbord todavía entonces no me cubro así de sencillo una escalera objeto adelante ayúdame que tantos avisos siento que va a salir algo escudo grande de cuero y gema de vida perfecto bueno aquí no tenemos nada lo que queda por hacer lo que les dije que quería hacer que era atraer al caballero ese que está allá y activar la trampa a ver si nos sigue y activamos la trampa aquella a ver esto es lo que pasa que no está muerto está vivo está vivo está vivo sube 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 ay no murió que cagada bueno ya hicimos un atajo así que lo que quiero hacer ahora es no quiero ir por allá sino que vamos a irnos por aquí vamos a entrar aquí y vamos a reiniciar de nuevo recuerde que todavía tenemos la llave del herrero que todavía no ha ido la primera vez ni siquiera así que deberíamos ir para allá en cualquier momento pero es que me estoy comiendo unos coñazos pero de agrate por idiota bueno vamos a ir por aquí porque hay una zona en que no he ido vamos a matar a este voy a tener que convertirme en humano por aquí debe venir uno a la viene a ver a ver a ver listo lo que les comentaba era que yo podía venir lanzarme por aquí será hubiese podido ay que me disparó ah ya está arriba a ver yo no sé si yo puedo saltar por aquí coño a ver por aquí por aquí a ver ahí hay un tipo ah carajo esos tipos de las flechitas son coño hay que evitar a los verguitos esto no hay más nadie aquí a ver vamos arriba joder coño de su madre no hombre esto aquí con esto disparándome va a estar como que complicadito que me disparan de todos lados pero pues ataca que mejor no 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 otro ya vamos a calmar no vamos a organizar vamos a organizar vamos a joder al arquerito este de la mierda fuera uno a ver allá hay uno aquel aquel es el otro que no sé por qué ay por aquí ya ahí por donde agarramos podemos saltar por allá será que saltamos pero es que ya hay otro que suerte cuidado a ver bueno será que vamos podemos ir a ahí hay algo o vamos a ver que hay aquí eso es lo que yo llamo suerte a ver esfige humana yo creo que vamos a terminar a ver cuántas esfiges tenemos 7 yo creo que ya podemos usar una y nos hacemos humanos para volver a reiniciar para acá no para acá hay nada intento rogar y luego cuidado con dúo no no sé porque no creo nada de estos mensajes a ver qué es eso bueno no es hostil no me deja marcar oh hola hola hierba ámbar ok bueno esto era otra zona que no abrimos un atajo vinimos a revisar esto vamos a ver qué nos dice este este loco vamos a ver oh la maldición es la que tenemos nosotros la marca la marca de no sé qué cosa creo ¿será la que está cerrada? ¿no? Es una mapa de treasure. Ahora estoy viajando la tierra para demostrarlo. Sí, sí, eso es. Eso es por eso que vine al Reino. Espera, no. Eso no fue. Entonces, ¿qué? No me parece recordar. Estabas buscando esa tierra? Es increíble. Entonces estás fascinado por las mapas. Como yo. Estabas en ti. Lo deberías haberme dicho antes. Aquí, toma esto. Una clave a la mansión. Interesante. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble. Es increíble. No. 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 No se. Se llama Kale. Y bueno, nos dio una llave y supongo que será la casa que no pudimos abrir en Mayula. Así que bueno Yo creo que ya eso es todo por aquí O habrá más cositas Hay un enemigo pero no sé si habrá algo Agarramos lo que estaba Ya por aquí abajo Por aquí no hay nada Bueno vamos a matar al arquero Fastidioso ese que estaba por aquí A ver Muere Y él muy infantería Ahí no puedo volver No puedo volver A ver Ahí hay algo O son cosas mías No Hay un enemigo aquí A ver A ver si hay algo por ahí A ver si vale la pena ir hasta ahí No sé Que se yo Bueno yo no veo nada Aunque no sé si por aquí Igualito podemos ir por allá Ahí se me ha olvidado esto Ah si hay algo ¿Cómo llego allá? A ver ¿Cómo llego ahí? Veamos Por aquí Joder hijo de puta Ah no Cuidado Cuidado Uno Dos Tres Vamos a curarnos con estos Ni se te ocurra Muchas gracias A ver ¿Cómo subo después? A ver Ah bueno Bueno no creo que era necesario hacer esto Ah mira hay un caballero de estos feos ¿Cómo llego allá? Mira hay cositas por allá ¿Se rompe esto? No No se rompe Está bien Por aquí Ah mira Por aquí pude haber ido A ver Listo Listo Creo que esta zona está hecha Hay que ver Cómo llegamos a aquella zona de allá No tengo ni la más mínima idea Coño Pero es que Fastidioso La día Inesio A ver Vamos a volver a la hoguera otra vez Vamos a recuperar los frascos Nos queda Dos cositas por hacer Dos cositas Vamos a sentarnos otra vez aquí A ver Sí Vamos a ir nuevamente por aquí Aquí nosotros Hechos los locos No hemos No hemos examinado Toda la zona Ya va que este me va a perseguir Ya me lo imagino No es mal que son lentos Porque si no Igualito el juego está complicado Sobre todo por el tema ese de las muertes Mira como llegó la vida Aquí hay dos tipos Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Para atrás, para atrás, para atrás. Eso fue un lechazo. Muévete. Listo. Bueno, aquí no lo vamos a matar. Pero vamos a ver cómo hacemos con... Porque está esa cosita que está allá y el caballero es... Y está eso que está allá. Cuatro mil almas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ponio! 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 Pero es que me enterró. No estoy vivo. Muevete, muevete, muevete. Quedé vivo, pero por un, no sé, un neutrón. Y esto le dará algo. Otra, otra, otra. Otra. Coño, pero es que no sé por qué ponen estos verdos aquí tan rápido y tan difícil. Bueno, nos faltaba él agarrar esto nada más. Hierba ámbar. No, me arregué mi vida por una hierba de mierda. A ver. ¿Hay un enemigo ahí? ¿O no? Tres. Cuatro. 4 Hay que ser muy hijo de puta Para hacer esto Estoy temblando Sonarán muy gay Pero si, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estaba difícil gente Estaba complicadito ¿Cómo llega esa parte de arriba? Bueno, en fin Creo que ya hemos limpiado Toda la zona Queda esta puerta Por aquí hay un enemigo Ya no vamos a ir por aquí Porque ya lo revisamos ¿Qué fue lo que nos dieron? Una alabarda Creo que ahora tenemos dos alabardas Esta y esta Está muy bien porque De verdad que me gustan Me gustan las alabardas Pero necesitamos 20 de fersa Y 14 de... Bueno, antes del otro video Yo... Donde lo habíamos dejado En el video anterior Yo... Anterior Anterior Fui a... ¿Cómo se llama? Fui a... A Mayula Iba a decir El sueño del cazador A Mayula Y... Y subí un nivel Con las almas Que tenía Pero bueno Antes de bajar por allá Quiero ir a... Vamos a ir un momentico Y vamos a ir dejando el video Ya aquí Que no... Esta vez si no lo voy a hacer Muy largo Y quiero... Vamos a Majula O Majula Porque a esta tipa Que está aquí A Melentia Le compramos La llave Del herrero Y es bueno Que le llevemos esto Para... Para que podamos Empezar a mejorar Nuestras armas Así que a ver Y a ver Que nos puede... Que podemos conseguir Vamos a hablar aquí Con este No me acuerdo su nombre Ya la tengo Bueno Será que sí Leningrad Se llama Aquí esto Es porque seguro Alguien intentó matarlo Ah Un cofrecito Arco corto Muy bien Aunque el... La otra cosa que tengo No sé cómo se llama Crossbow Creo No está nada mal Ah Y ahora Si Si Ok ya Volví Bueno Supongo que eso Será tocando la... La guerra y ya Eh... Será que podemos comprar algún... Aquí algún equipo O algo Para defendernos Para que nos peguen menos duros No sé por qué A ver Veamos Vamos a comprar algo Tenemos estos escudos Ah Pero este escudo es muy grande Este no puede servir Parece que es mejor que el otro Vamos a comprar este Sí A ver Y aquí Bueno Con esto no sé Almadura de cuidado rígido Esta podría servirnos Bueno Hay varias cositas Este casco 74 78 La cuestión es ¿Cuánto pesa esto? 7 Nos vamos a mover más Va a costar movernos Pero Nos cubre bastante bien ¿Cuánto nos queda? Ah Vamos a comprar este Y ya yo creo que podemos Quizás subir un nivel Ok Que cagada Que no puedo vender Pues Hubiese gustado Poder vender cosas En el otro En el dar solo uno Tampoco se podía Solo cuando estabas con Cuando salía la serpiente Esa rara Así que bueno Bueno Voy a dejarlo aquí Gente Ya revisamos Toda la parte Del Creo que es todo Porque le dimos la vuelta A lo que es El bosque De los gigantes caídos Y solamente queda Bajar por una Por un ascensor Que vimos ahí Y bueno Vamos a ver En el siguiente video Vemos con que Nos topamos por ahí Así que Bueno Espero que hayan disfrutado El video Un like Un comentario Suscribirse Y bueno Chao Hasta luego